¿Sabes por qué yo? Me huelen los pies, porque a tu papá me huelen los pies. ¿Qué tiene que ver? Ay, mira, le trae un besito en la mano a tu primo. A tu primo. Le ven. Este es tu primito. A Antonio, ¿por qué ya no le huele mucho los pies? ¿No lo sacó antes antes? Enbrancao que yo lo tenía, yo lo tenía para que consiga, ¿no?